Pasar la página del cuaderno Quien me retira mi invierno y quien me hará resucitar Retazos de esperanza que se cansan de esperar Dale France, el hombre perfecto nunca llega Alma traicionera y manos en el fuego Y sueños que se queman El hombre perfecto dura poco Es una quimera Y vuelve a ser cualquiera Porque casi siempre el amor se equivoca Vuelve y se tropieza ¿Quién pretende creer en amores peregrinos? Que en vez de pies lleven caminos Sin atajos no hay andar Y quien no entienda Que la impaciencia es enemiga Buscando esclavos por la vida Tendrá lejana su humildad Y enciende velas sin altar Por eso escondo entre mis velas Soledad El hombre perfecto nunca llega Alma traicionera y manos en el fuego Y sueños que se queman El hombre perfecto dura poco Es una quimera Y vuelve a ser cualquiera Porque casi siempre el amor se equivoca Vuelve y se tropieza Frase como que dice Ay Mala, mala, mala Que chulo Alma traicionera Manos en el fuego Que te queman Te queman Te quemas Ay, hombre perfecto Ay, no Díselo franco El hombre perfecto dura poco Es una quimera Y vuelve a ser cualquiera Porque casi siempre el amor se equivoca Y vuelve y se tropieza Dilo tú Mala Ay Que bella Que bella